¿Qué será que cuando un muchacho y una muchacha empiezan a andar al principio todo es amores y chocolates y flores y saliendo juntos y el muchacho trata a la muchacha como princesa y todas esas cosas pero después de un tiempo como que las cosas cambian y la relación se relaja tanto que el muchacho a veces empieza a tratar a la muchacha como que es propiedad de él o yo quiero platicar un poquito sobre eso hay chicas que dicen, ay mira que mi novio me trata mal me dice cosas malos, me insulta en público, me dice cosas feos pero no lo puedo dejar porque yo lo amo bueno de una manera yo no entiendo eso pero por otra manera tal vez si lo entiendo porque el amor es fregado y quien entiende el amor antes tal vez usted le traía la comida a su novia o usted le compraba cositas a ella o usted le traía el almuerzo a la escuela o al trabajo tratando de impresionarla pero después de un tiempo usted ya le está diciendo hey mujer traeme mi comida, tengo hambre ya con eso usted ya está tratándola como que ella es una trabajadora como que ya ella no vale igual que ella valía antes y todo empieza cuando los muchachos le empiezan a poner apodos a la muchacha si usted en vez de decirle amor o linda o cosas así usted empieza a tratarla como mujer o aquí en Estados Unidos muchos hombres ya le dicen bitch a su esposa hey bitch o a su novia bitch vení para acá y la muchacha dice, ay si yo sé que me dice eso pero me lo está diciendo con cariño que con cariño, no lo que está diciendo es sos propiedad mía porque la palabra bitch en el diccionario significa perra entonces si usted le ha puesto un apodo a su novia o si tu novio te ha puesto un apodo que es feo usted tiene que hablar claramente con él y decirle mira papa yo no soy propiedad tuya ponga las cosas claro la segunda cosa son los celos es que hay dos diferentes tipos de celos hay un celos que es normal todos somos celosos nadie quiere ver su novia con otro hombre o saliendo o platicando cosas así pero uno tiene que saber cómo controlarse porque si tu novia te dice amor sabe que voy a salir al mall y yo voy a regresar a tal hora y uno le puede contestar y decir ah está bien pero sabe que si vas a llegar tarde dame una llamadita para que yo no me preocupe eso está bien eso es algo normal pero si tu novia te dice voy a salir y vos le decís ajá y con qué perro te vas a encontrar la verdad que ya tienes arreglado algo con alguien que no sé qué no sé cuánto y le prohibís que ella puede tener una vida privada porque a la gran amigos aunque usted está ligado con alguien aunque usted tenga una relación con alguien usted tiene que darle espacio a la muchacha y la muchacha tiene que darle espacio al hombre hay mujeres también que son extremadamente celosas yo tenía una prima que incluso hasta perdió su matrimonio porque era tan celosa que cuando el marido compraba el periódico o alguna revista esta bárbara iba y cortaba todas las imágenes de los modelos o las chicas o cualquier muchacha que salía en la revista o en el periódico para que él no la podría ver imagínese él levantando el periódico y viendo y hay hoyos por todos lados porque ya la mujer ha sacado cualquier imagen de muchacha eso es ser un enfermo y eso pasa mucho los celos pueden destruir una relación y la tercera cosa la última cosa y este es un consejo para las chicas es que cuando vas a andar con un muchacho por favor no te vayas a fijar solo en el físico por lo menos que el tipo sepa como contar a 100 que el tipo sepa el alfabeto que no sea ABC ah pero ese es inglés ABC D D 7 M Q Z Z T Alan que sea una persona que tenga un poquito de inteligencia y también que tenga un poquito de motivación para el futuro no todos son colorcitos y que hay que el arco iris salió cuando nosotros salimos afuera y andamos de la mano si vas a tener un futuro con esta persona el futuro va a tener que ser algo que va a representar a los dos yendo juntos por el mismo camino pero por lo menos tener metas en su vida y esas metas tú puedes apoyarlo y son cosas que le pueden gustar a los dos y no olviden, pueden ser que él tenga hobbies que a usted no le interesa y usted tiene hobbies que a él no le interesa eso es normal, pero busque como apoyarse juntos pero chicas, si el tipo te trata mal como novio ni digamos como te va a tratar como esposo entonces no sean papos los quiero, suscríbete toque todos los botones abajo los quiero